Las curvas de Aracel y Arámbula tienen a los usuarios aplaudiendo en las redes. La ex de Luis Miguel subió una foto en un bikini que le regalaron por su cumpleaños, y bueno, está hipnotizando con el cuerpazo que presume. El bikini es un regalo de Colombia, los aretes le llegaron desde Israel, y agradeció otras cositas. Los 100 mil likes lo superó fácilmente, y los comentarios y piropos siguen llegando. Por supuesto, la estrella ha demostrado que ese cuerpo no le cayó del cielo, ha compartido parte de sus rutinas de ejercicio, y sigue inspirando a muchos seguidores a pasarle al gym. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. . .